Si quieres contribuir y de verdad ayudar a mitigar la crisis, pon en práctica esto que escucharás. Consumamos más en los pequeños comercios y mercados. Consume lo que tus amigos y nuestro país produce. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si tu amigo vende ropa, cómprale. Si tu amigo vende zapatos, cómprale. Si tu amigo vende repostería, ¿qué crees? Cómprale. Si tu amiga hace uñas, lleva a tu mamá o recomienda su trabajo con alguien. Si tu amigo es contador, ve a que te asesore. Si tu amigo es dueño de un restaurante, ve, come allí o pide el domicilio y apoyemos el comercio de nuestra tierra. Si un amigo mío tuviera una pastelería, ¿qué crees? A esa iría. Si un amigo mío tuviera una tienda, en esa compraría. La próxima vez que entres en un negocio a comprar algo, acuérdate de tu amigo, hermana, primo, tío que venden empanadas, hojaldres, pasteles, comida y que además es delicioso. Qué irónico. Si abres los ojos, te das cuenta al final de cada día que la mayor parte del dinero recaudado por las grandes corporaciones, ¿qué crees? Se va del país. Pero cuando compras a un emprendedor, a una pequeña mediana empresa o a tus amigos, los ayudas a ellos. Todos ganamos y aportas a nuestra economía. Apoyemos el emprendimiento. Apoyemos el consumo local. Apoyemos la producción nacional. Comprando de esta manera inteligente, sí estás ayudando a mitigar la crisis. Yo le compro a mi país. Yo le compro a mi gente.